Música Perdón, buenas tardes. ¿Quién es la persona que se va a vacunar? Solo necesitamos su DPI, por favor, para tomarle sus datos. Mi nombre es Leslie Arreano Orozco, soy enfermera profesional y soy coordinadora del puesto de vacunación del Centro de Salud Zona 6. Señor Liz, ¿qué está? Señor Liz. Nunca me imaginé vivir una etapa como esta durante una pandemia. Ha sido realmente difícil. En mi caso nos ha pasado, las personas se quejaban, nos gritaban. Pues es triste y lamentable que las personas nos traten de esa manera. Pues nos han tocado días que ni siquiera nos da tiempo de comer. Han sido pues muy, muy largas jornadas y pues el peligro aún más todavía. Pero yo amo mi carrera, me encanta lo que hago y me gusta mucho mi trabajo. Y sé que a donde quiera que vayamos, pues Dios nos protege, ¿verdad? Pues estamos haciendo una muy buena obra, cumpliendo con nuestro trabajo de la mejor manera posible. En mi caso, pues yo vengo de un departamento muy tranquilo. Y saber, voy a ir a este lugar y no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, qué puerta vamos a tocar, no sabemos qué personas viven en esa casa. Pero vamos con el don de servir a la población. Y si en nuestras manos se está vacunar a la mayor cantidad de personas posible, pues lo estamos haciendo. Entonces necesitamos poder pedir que nos va a proporcionar algo. Que hayan habido personas muy amables, nos reciben muy atentos en sus casas, como también hemos encontrado personas que están en contra de la vacuna. Pero pues tenemos la oportunidad de convencerlos, ¿verdad? Y orientarlos sobre la vacunación. Los animamos a vacunarse, a hacerlo por nosotros, por nuestra familia, por nuestros abuelos y por las personas mayores, ¿verdad? Por todas las personas que han muerto y no tuvieron la oportunidad de vacunarse. ¡Gracias!